Hoy en Valientes les tenemos la historia de un héroe de la patria, que ayuda a personas con problemas de drogadicción y en condición de calle, a reincorporarse a la sociedad. Les presento al patrullero de la policía, José Durán Castilla. Bienvenido a Valientes, José. Muchísimas gracias, Jair, y gracias por esa maravillosa invitación a este prestigioso canal. Y pues muy contento de estar acá en la IPS Hombres de Bien y mostrarle toda esa obra maravillosa que hemos venido realizando con todos los jóvenes. El primero de Valleuparra, ahora hoy en día de toda Colombia, inclusive hasta de nacionalidades extranjeras. Cuéntanos un poco de dónde surge la idea, la vocación de ayudar a estas personas con estas problemáticas. Esto surge desde hace muchísimos años, llevo 18 años en la policía, prácticamente hace 14 años tomo esa iniciativa de empezar a ayudar a las personas de alguna manera. Llevándole sillas de ruedas, regalándole muletas, camas, muchas veces electrodomésticos. Desde el simple hecho de ayudar a una persona con alguna limitación física de cruzar la calle, ya uno se siente agradecido de decir, oye, lo estoy haciendo bien. Ya en el tema de drogadicción, pues ya viene hace tres años. Todo inició con un amigo de infancia del municipio de Río Oro, de mi glorioso pueblo, Jenser Vila, donde él tuvo una tragedia, donde su caso es una tragedia familiar muy triste, porque él a la edad de 10 años manipuló un arma de fuego, una escopeta, estaba cargada y se dispara y le ocasiona la muerte a su señora madre. A raíz de esa tragedia, ya te puedes imaginar todas las desgracias que le pueden caer a ese niño. Como el abandono social, familiar, de todo índole en su colegio, el señalamiento, por los amigos del señalamiento. Y él optó por refugiarse en las drogas. Duró más de 20 años en las drogas. Yo lo conozco a él a raíz de un accidente que tuve. Lo vuelvo a ver a raíz de un accidente que tuve y no lo reconocí. Él fue el que me reconoció y me dijo, Pollo, ¿cómo estás? Y yo, Jenser, estás acabado. Y yo me voy para mi casa con ese sentimiento de querer ayudarlo. Y meses después lo materializo y hoy en día le damos gracias a Dios que lleva tres años en el Centro de Rehabilitación Fundación Fe y Esperanza de Valleupar, de modo particular, porque es un caso especial y ahí vamos saliendo adelante. Bueno, aquí vamos con el hombre. Dios es perfecto. Ahí, la voluntad de él, vea. Amigos, ¿cómo vamos mi perro? La otra valleupar. ¿Oye yo? Dios me lo bendiga, papi. Por la bendición. Él fue y me ayudó trayéndome aquí a la Fundación Fe y Esperanza. Yo me encontraba en la calle viviendo. Atraído por el vicio y me trajo aquí. Recuerdo que vivía en una forma mala, tirado en la calle y recogiendo comida para comer. Yerlis, que según cuenta, fue víctima de abuso sexual desde que era una niña y que tuvo que ver cómo su pareja sentimental se quitaba la vida, estaba inmersa en ese hueco profundo de la drogadicción. Fue una muerte que, de mi primer esposo, que yo vivía con él, se me mató en mi casa. Se pegó un tiro. Pues muchos saben que todo me lo cargué yo sola. Pues violaciones a raíz de muchas cosas. Pues gracias a Dios mi padre me amparó con una casa que tengo en el paro. Y gracias a Dios que nunca, a pesar de raíz de llegar al consumo, no se me dio por venderla porque tampoco quería hacer lo que muchos harían de consumirse esa casa. Mi papá me la dio y yo también se la dejé a mis hijos. No toqué nada de ahí. Mi casa la dejé como en un olvido. Pues llegué a las calles a raíz por eso, porque no quería llegar a esa casa. Pues me traía mal los recuerdos. Muchas veces me encontraron quindada. Intenté decidirme muchas veces. Esa persona se mató de la ante mí. Se pegó un tiro. Con lágrimas en los ojos, Yerlis asegura que Josué fue un ángel que Dios puso en su camino, que la rescató de la muerte. Bueno, ven, te digo algo. La meta de nosotros, del grupo de trabajo, era llevarnos a Yerlis, sea como sea. De una manera engañosa, a la clínica San Lucas. Pero me dio tanta risa, güey, porque... Espérate, espérate, yo he hecho el pedacito y vos he echado el resto. Nosotros logramos darle desayuno y montarlas en un taxi. Lo que no contábamos es que era el señor Peyo, también se nos montó en el taxi. Y ahí ella continúa con el cuento. Bueno, y yo me acuerdo que estaba en tosito, me llevaron así, sí, como todos agarriñones. Bueno, pero Dios tiene un propósito con cada uno, como sea lo que le dijo a uno. Y entonces, cuando yo me subo al taxi, mi hermano se sube, yo quedé en medio de los dos. Y el taxista estaba preparado para todo eso. Eso fue el plan, el plan. Le dijo, este ERDA se nos varó el taxi. Hombre, bájese y busque otro taxi, no. Le dijeron a Peyo que bajara pues al carro. Cuando Peyo se baja, queda así. El taxi arrancó. Y ahí te diste cuenta. Exactamente, donde estaba en el lote, el dueño de ese lote, le gritó a mi hermano que iba en el taxi, nos vemos en la San Lucas. Y cuando llegué allá, estaba José, mis otros hermanos, mis familias, me llamaron de Bogotá, pues apoyándome. Pues no puse... ¿Qué sentiste? Pues yo dije ya. Porque yo, porque que, más que todo comprendí cuando él me juró a mí, el día que nos dimos duro, que me juró por su hija. Y lo más grande para uno son los hijos. Yo dije, ya yo tengo que dejarme ayudar. Porque si yo no lo hago de voluntad propia, Dios lo mandó a él, ¿sí me entiendes? Y nos va a pasar como el cuento de que, señor, tú por qué no me viniste a coger. O sea, la persona que quería que viniera el mismo Dios, Dios te manda personas, te manda a tu papá, a tu mamá. Mira que yo no alcanzaba a mi mamá a verme así, mi mamá se me murió a raíz de la pandemia. No la alcancé a ver, pues por orgullo tuve muchos problemas porque ella la conocí de 17 años. Pero Dios permite muchas cosas por algo. Por eso a todas mis compañeras les digo que la mamá es lo más bonito, que valoren. Yo no tengo mi mamá ahora, pero sin palabras, yo quiero que mis hijos tengan una mamá sana. Cris Leidy dice que cuando el patrullero Josué apareció en su vida, dormía en las calles del barrio Pescaíto. Yo estaba durmiendo cuando me encontró Josué, me encontré en la calle, en mala situación. Gracias a Dios que lo puse en mi camino y aquí estoy. Y bueno, así me callé en las drogas, no comía, las lluvias nos agarraban en las calles, llorábamos. Pero gracias a Dios puso un ángel que me está ayudando y me detiene aquí bien, gracias a Dios. Mucho cariño, lo quiero mucho. ¿Sientes que te ayudó a cambiar la vida? Sí, mucho. Porque yo dormía y nadie me daba comida, ni me despertaban en las calles tres días y yo lloraba. A cambio aquí uno come, tiene algo donde dormir, no pasa frío. Cuando me veías a mí en la esquina uniformado, échale la historia. Yo lo veía en la otra esquina de la cuadra y me devolvía corriendo y esperaba que él se fuera del cuadrante. Para Diego Natural de Ocaña, el patrullero Josué es su héroe, ya que asegura que de no haber sido por él, quizás en estos momentos no estaría contando el cuento. Fue en Bogotá, conocí a una... ¿Qué edad tenías? Tenía 18. Conocí a un amigo y ese amigo consumía bazuco. Y ahí lo probamos y de ahí viajamos a Medellín y llegamos a las horas de la noche a Medellín cuando nosotros vamos a conseguir vicio, pero yo que volteo para atrás, el amigo mío se pierde y me deja totalmente solo en Medellín. Y ahí es donde empieza mi recaída, mi recaída, mi recaída y quedé solamente solo en Medellín. Son más de 100 personas a las que este héroe de la patria ha ayudado a salir del mundo de las drogas, además de brindarle seguridad a los colombianos como patrullero de la policía. Por eso, es un valiente CNC.